¿Por qué los Anunnakis destruyeron a los dinosaurios? Los Anunnakis llegaron a la Tierra hace miles de años, algunos estudiosos dicen que hace 450 mil años, y otros aseguran que son mucho más antiguos. Según las tablillas y escrituras sumerias, los Anunnakis llegaron a la Tierra en busca de oro y otros recursos naturales, pero cuando estos presuntos extraterrestres llegaron a la Tierra. ¿Cómo estaba la Tierra? ¿Estaba habitada? ¿Habían seres que los estaban esperando? Hola gente, en este video voy a hablar de la llegada de los Anunnakis a la Tierra. Hace miles de años, una raza alienígena se encontraba recorriendo el universo en busca de recursos naturales. Vagando por el espacio, estos seres llegaron a un sistema solar que tenía nueve planetas en ese entonces, y uno de esos planetas era la Tierra de ese entonces. Los Anunnakis observaron los planetas, pero uno de ellos les llamó la atención, al ser el único planeta de los nueve que podría albergar vida. Los Anunnakis vieron que ese planeta concentraba gran cantidad de agua, y decidieron descender sobre ella. Al aterrizar en la Tierra, los Anunnakis vieron mucha vegetación y recursos, pero ellos se dieron cuenta, que ese planeta donde llegaron, no estaba vacío, estaba habitado por seres gigantes agresivos, los dinosaurios. Los Anunnakis que medían alrededor de 3 metros de altura, se vieron atemorizados por estos dinosaurios. Uno de los Anunnakis, quiso interactuar con esas bestias pero fue atacado. Los Anunnakis vieron que estos seres gigantes, eran animales irracionales, no se podía mantener una comunicación con ellos, y los Anunnakis se dieron cuenta, que ellos eran los únicos seres inteligentes, que pisaron ese planeta, hasta ese entonces, y lo reclamarían como suyo. Pero ellos no serían los únicos seres inteligentes en ese planeta. Ellos comenzaron a estudiar la flora y fauna de la Tierra, y algunos de ellos, se obsesionaron con la caza mayor de dinosaurios. Estos exploradores Anunnakis, dieron aviso a su señor Anu, el amo y señor de los Anunnakis, que desde su planeta los observaba. Muchos Anunnakis llegaron a la Tierra, pero había algo que no sabían los Anunnakis. Los dinosaurios no eran la única especie que estaba habitando la Tierra. Había otra especie de seres inteligentes ajenos al planeta, que llegaron mucho antes que los Anunnakis a la Tierra. Estos seres son los llamados reptilianos, que a lo largo de las culturas y civilizaciones, su nombre fue variando. Estos seres humanoides con aspecto de reptiles, ya estaban habitando parte de la Tierra. Ellos habían llegado años atrás por accidente, los reptilianos llegaron a la Tierra después de un viaje muy largo. Su nave espacial sufrió grandes daños, pero tuvieron suerte. Habían llegado a un planeta con aire, agua y vida, y ellos hicieron contacto con los animales locales, viendo que estos gigantes tenían cierto parecido a ellos. Los reptilianos llegaron a convivir con los dinosaurios, pero tras la llegada de los Anunnakis, esto cambiaría. Los Anunnakis explorando el planeta, en busca de minerales, se toparon cara a cara con los reptilianos. Estas dos especies ya se conocían. Los Anunnakis dijeron, este planeta también ha sido invadido por estos **** reptilianos. Los reptilianos al ver a los Anunnakis dijeron, ¿qué hacen aquí los hijos de Anu? Este planeta nos pertenece. Este planeta sin nombre, ya fue reclamado por nosotros los reptilianos, pero los Anunnakis no estaban dispuestos a dejar ese planeta rico en oro y en recursos naturales, por lo que les declararon la guerra a los reptilianos. Los Anunnakis y reptilianos se enfrentaron. Los reptilianos querían infundirle miedo a los Anunnakis con su aspecto horrendo, erizando sus crestas reptiles con sus miradas de terror. Los Anunnakis tenían cierto parecido a los seres humanos, en versión gigante, pero los Anunnakis eran una raza de guerreros. En aquel primer encuentro, los Anunnakis lograron vencer a este grupo de reptilianos. Algunos reptilianos, al ver caer a sus colegas, huyeron hacia la jungla para salvar sus vidas. Los Anunnakis exploradores informaron a sus superiores lo sucedido, y advirtieron que este planeta tenía una población de reptilianos, que ya tendrían muchos años viviendo en este lugar. Los Anunnakis dijeron, este planeta tiene muchos recursos que necesitamos, y no lo dejaremos a esos reptiles. Acabaremos con esos reptilianos, y haremos de este planeta nuestro segundo hogar, nuestro segundo Nibiru. Es así que los Anunnakis se prepararon para una guerra contra los reptilianos que estaban en la tierra, ya que los reptilianos y sus facciones procederían de planetas llamados Orión y Alfa Draconis. Los reptilianos se reunieron en su consejo, y decidieron también que no le dejarían ese planeta a los Anunnakis, y lucharían contra los Anunnakis hasta el final, ya que los reptilianos que habitaban la tierra, ya no querían volver a su planeta natal. Este planeta para ellos era su nuevo comienzo, y se alistaron para una guerra contra los Anunnakis. Pasaron días, y comenzó la guerra entre ambas especies, y aunque ambos alienígenas eran muy fuertes, y tenían una tecnología similar de avanzada, los reptilianos estaban cayendo derrotados ante los Anunnakis, pero ellos no se rendían. Los Anunnakis al ver a los reptilianos caer y no rendirse, por órdenes superiores, decidieron atacarlos con proyectiles como nucleares, lanzadas desde sus naves espaciales, y este ataque con este tipo de armas, sería lo que ocasionaría la extinción de los dinosaurios, por su gran poder destructivo. Cientos de proyectiles incandescentes como meteoros gigantes, caían sobre la tierra como lluvia, y al impactar en la tierra, la explosión era tan fuerte, que equivaldría a cientos de armas nucleares de la actualidad. Los reptilianos, al ver la potencia del ataque de los Anunnakis, tomaron una de sus naves espaciales no dañadas, y se escondieron bajo tierra, ya que ellos sabían que la tierra es hueca, y la entrada al centro de la tierra, se encontraría entre unas montañas en la Antártida, en un lugar llamado Agartha, que en la actualidad es considerada por algunos de los teóricos de los antiguos astronautas, como una civilización avanzada, que vive en el interior de la tierra. La tierra quedó limpia de todo dinosaurio, y los que lograron sobrevivir, evolucionaron, o entraron a la tierra hueca, y esto hasta no las ponen en las películas como King Kong vs Godzilla, donde en la tierra hueca, todavía hay seres prehistóricos. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición, si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita, de notificaciones, muchas gracias. Los pocos reptilianos que sobrevivieron, se escondieron en el centro de la tierra, planeando su venganza contra los Anunnakis, los Anunnakis se contactaron con sus superiores, y expusieron, este planeta ya está limpio para ser habitado, ya no debemos preocuparnos por los reptilianos, ni por las criaturas nativas de este planeta, es hora de levantar nuestro nuevo imperio, que vengan más Anunnakis de Nibiru para comenzar la construcción. Cientos de Anunnakis comenzaron a llegar a la tierra, entre ellos Anunnakis de bajo rango, que trabajarían en la extracción de oro en las minas, pero los Anunnakis que trabajarían en las minas, con el pasar del tiempo comenzaron a reclamar, no estaban de acuerdo con el trabajo que realizaban, ya no querían seguir trabajando en minas, y es así que cuando un Anunnakis de la realeza, Enki, el hijo de Anun, el señor de los Anunnakis, el cual era un experto genetista, propuso una solución al reclamo de esos Anunnakis, crear a seres que harían el trabajo duro para ellos, es así que Enki, comienza sus experimentos genéticos, tomó el ADN de los primates nativos, y los unió con el ADN Anunnakis, pero los experimentos al principio, no salieron bien, salían seres extraños, diferentes al homo sapiens, y según los conspiranoicos, el pie grande, el yeti, y los duendes, serían parte de los primeros experimentos fallidos de los Anunnakis, que habrían sobrevivido, y se aislaron de la humanidad, finalmente lograron crear al primer homo sapiens, el primer hombre moderno, al cual llamaron Adapa, y estos seres humanos, hechos a su imagen y semejanza, serían los que sustituirían a los Anunnakis en el trabajo de las minas, los humanos comenzaron a reproducirse, y aumentar su población rápidamente, y los Anunnakis les enseñaron a sembrar, a construir, a recitar poesía para ellos, y algunos humanos fueron nombrados sumos sacerdotes para adorarlos, en el transcurso de ese tiempo, los reptilianos se habrían estado preparando para vengarse de los Anunnakis, y habían contactado a los reptilianos que vivían en su planeta original, a la tierra llegaron flotas de naves de reptilianos, y junto a los reptilianos de la tierra, se unieron para acabar con los Anunnakis, estalló otra guerra, Anunnakis contra reptilianos, pero esta vez los Anunnakis no pudieron vencer a los reptilianos, en ambos bandos se dieron bajas, la guerra duró mucho tiempo, pero ninguno de los bandos se rendía, ambos querían controlar el planeta tierra, los reptilianos al ver que su gente moría, se pusieron de acuerdo en su consejo, y uno de ellos fue escogido para hablar con los líderes Anunnakis, y este les propuso un trato, un cese al fuego entre ambos bandos, los Anunnakis después de pensarlo, y ordenados por su líder Anu, y sus hijos Enki y Enli, aceptaron este trato de no agresión de ambos bandos, y es así que tanto los Anunnakis como los reptilianos, firmarían un pacto de no agresión, un pacto al que llamarían el pacto reptiliano, un pacto de paz de ambas partes, un pacto de maleantes como lo hacen en las mafias, un pacto para dividirse el botín de la tierra, conforme pasaba el tiempo, los humanos se esparcieron por toda la tierra, creando culturas, civilizaciones y teniendo nuevas lenguas, algunas civilizaciones de humanos como los sumerios, babilonios, asirios y acadios, seguían adorando a los dioses de sus padres que vinieron de las estrellas, y otras culturas de humanos, olvidaron a esos dioses, y comenzaron a adoptar otras creencias, los Anunnakis por conflictos entre ellos mismos y otras eventualidades, se habían ido de la tierra, dejando a los humanos para que evolucionen por ellos mismos, sin la ayuda de los dioses, pero les dejaron una base de conocimientos para que puedan sobrevivir, algunos Anunnakis que habían desposado mujeres humanas, se quedaron en la tierra, sin importarles que su vida en la tierra se acortaría, y no podrían vivir tantos años como en Nibiru, es así que los Anunnakis que se quedaron, tuvieron descendencia de sangre con mujeres humanas, y sus hijos posteriormente, ocuparían cargos de reyes, y de nobleza entre los seres humanos, por eso es que dicen, es de sangre noble, sangre real, porque son descendientes de estos antiguos dioses, es por eso que los humanos tenían reyes, que eran hijos de esos Anunnakis que se quedaron en la tierra, y los reptilianos que estaban en la tierra, comenzaron a influir en las antiguas civilizaciones humanas, inclusive haciéndose pasar por los dioses creadores de los humanos, algunas antiguas civilizaciones de África, los conocían como los Chitauris, los Nagas en la India, y los hombres lagarto por los indios Hopi, entre otros nombres más que se les atribuían a estos reptilianos, a lo largo de la existencia del ser humano hasta la actualidad, porque los Anunnakis no son reptilianos, los Anunnakis son gigantes con aspecto humano, y los reptilianos son los hombres lagarto, los demonios de toda la vida, puede existir mucha confusión, pero son totalmente diferentes, unos más malos que otros.